¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡La gente bailando es tu bla bla bla! ¡Que se ataca yo que que basta ya! ¡Detente muchacho llegó al tacatá! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cositas desesperados! ¡Invento una cosa nueva y alajado! ¡Tacatá- sürp! ¡Tacatá pro! ¡Tacatá, takató! Dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata. La gente bailando en tacata, todo mundo gritando, tacata. Sube a un volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También en el pechito, tacata. Que empieza la fiesta, tacata. Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta